si había ahora que estamos hablando y el nando está en modo modo round lo han dicho por aquí no habéis no he visto el vídeo os digo la verdad del chasis de la triune chance en han presentado el chasis de la triune que esto lo van a presentar por fascículo vale han presentado el fascículo número 1 chasis se dice que en el capítulo 2 que esta semana van a presentar el motor se dice a ver entonces podríamos verlo no nos parece mira aquí aquí es un trato yo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero aquí está la música lo ha puesto en reproducción vale triune nos muestra las primeras imágenes de su nuevo chasis de motocross vale así a primera vista a primera vista se me parece al chasis de la yamaha 2008 2007 se me parece se me parece dice rafa una pregunta seria y responde con sinceridad a tu comunidad de seguidores vale fuera para cuando una izeta cuando busca el siguiente proyecto voy a intentar que es una yamaha es que al final tío nunca ha cuadrado nunca ha cuadrado se distribuye una contratada la oreja se lan que ahora es anamar cabrón voy a intentar que la siguiente sea una yamaha a veces cuadra esto es muy largo cinco minutillos no vale una vez de racer en la hora de serrero esperaron vamos a quitar la música traducción subtítulos en español lo tengo ya vale a ver dice cuando era piloto y era copropietario de un equipo tenía mis propias ideas de lo que había detrás especialmente con en el team had some ideas of what went behind especially like from manufacturing but this opened up a whole new light probably learn more in the last eight roxen estuvo en el equipo de este o acordáis en suzuki y salió escopeteado salió más que escopeteado 19 months than i did the previous 20 years that i was doing this and that's no joke what we're doing now we're making big decisions on every little millimeter of the bikes it's once-in-a-lifetime opportunity it's very rare you get to start with something to start with something the ground zero and understand and learn the whole process of what it takes and the development and the commitment from the engineers the oem the staff to actually build a bike to put on the track that can be competitive and when one thing that's kept me up at night that has been resolved would be the direction that we've gone with the frame hard to believe what a well-kept se tiene buena pinta lo que pasa que a mí a mí eso la primera plump se me viene el chasis yamaha y zf 2007 2008 no sé el primer el primer golpe de vista tiene buena pinta this brand new tramp their bike has been i got some great people to take you on a behind the scenes look of what it took to develop this off road track motorcycle over the next couple weeks de las próximas dos semanas te mostraremos algún estos eran otros motores yo he leído que esta semana enseñaban el motor dice ese vídeo son como los de apple cuando ve el vídeo quieres el iphone nuevo aunque sea el mismo sí sí use some engine stuff some chassis stuff and you never know i might even ride it for you so let's take a look you know what fellas i uh i think it's time we uh we reveal some of these secrets yeah wait let's do this it's been a while ivan i go back to the beginning stages of this again and having all the bikes while we're doing our baseline testing and trying to decide which way that we are going to go there are a lot of factors rider comfort you know was it going to be stable enough and do we go steel do we go aluminum tell us why we win aluminum the aluminum spine frame i think gave us the best opportunity to have stability traction and just have an all-around good bike and it having that light nimble feel and i feel like they've hit it hit it out of the park on all those aspects trump could have had a bike a long time ago hey you only get one time make a first impression and be ojo o acordáis el otro día cuando fue no me acuerdo que estaba hablando que yo dije solo tienes una una sola oportunidad para crear una buena primera impresión o acordáis un dicho me lo dijo una de un amigo y se me quedó grabado yo solamente tienes una una única oportunidad para crear una buena impresión una primera buena impresión después ya la primera buena impresión ya ha pasado y mira justo aquí lo dicen solo tienes una oportunidad de causar una primera buena impresión triun contrata me you just don't want to be another bike on the track it we won't try to be the bike you know it's not a copy of anybody else it has its own identity and with the test results and stuff that we've had i mean this is everything got to consider overall way to the bike and way to the chassis and also rigidity character of the chassis and at the same time kind of a bump impact and feel of the chassis so i think they made the right choice with the material and the layouts unique do you guys feel like the window hombre ustedes creéis a ver yo no sé la producción que tendrá esta gente no creo que sea una burrada creéis que va a estar un tío soldando cada chassis a mano no creo no no sé of adjustability and tuning the chassis is fairly wide well like scuba says i'm a i'm a front-end traction guy yeah if i don't have that i'm not comfortable but to have that and it be good in the whoops that's that balance that you got to find and this spine frame chassis definitely does that the windows this project was kind of a throwback to works racing for me because they were starting with a clean sheet of paper so to be able to watch this whole thing evolve it's always the joy for me when they want to make a change they do listen as a manufacturer the direction that they have gone with it it's always been a step forward you know i don't feel like we're ever going backwards we're always moving in the right direction there's a lot of aspects that go along with it with the design and the homework that they've done to get it to this point it kind of gives you the best of both worlds it gives you that just enough flexibility that you don't feel that fatigue when you ride motocross but you have a stiffness and that control that you need on the supercross track i think it's got a aesthetically pleasing look to it but it's got really nice welds they're all completely and I think it's got a nice look at the view it has really nice welds all are completely sold out of hand it's what I said I don't know if they're going to do everything look at it look at what what Nano said that no Nando said good people just want to remind you that we have a goal of subscription to make a contest that will not be the only one on the channel and Nano if you are going to see the symbols it's the moderator of the channel we have moderator and Nano so you have to take the case and weld and most mass production dirt bikes are cross section of some hand welding and a lot of robotic welding and you can kind of tell the difference it's aesthetic a pleasing bike when you engineer a product like this you have to consider that there's people that ride in the center and there's some people that ride even toward the front and some people that hang off the back and you've got a kind of view is this going to be a tunable tool for racing to make all those guys comfortable to do the speeds and have the confidence that what you need to win races and kind of got a as you're developing this thing you're sort of going along the way so at the end of the day it is a dirt bike but Triumph's mentality is history nando nando el nano el nano tiene la tiene la tiene la potestad de charte el único moderado que hay aquí it's a great position to be in one that i'm honored with you from a race stand point here in the special and you know a lot of you guys and a lot of people we've taken a lot of heat because it's taken some time but our benchmark was really high and we knew that we couldn't unveil something basically they're saying that they want to make a chassis or that they want to make a motorcycle that be the motorcycle that could have been a motorcycle for a long time ago but they want to make a very good flexibility rigidity basically I'll be glad when we do unveil all of this and we're able to share the story and everything because everything is they want to make scenes, but they're going to love the fact that they just put them together it's been a lot longer and all these rumors thought that this wasn't true but this is real they're going to love the fact that they have been mucho yo mismo dije en la semana pasada cuando comentamos no sé de qué estamos hablando de las Triumph y lo dije dijo tío necesitamos fotos porque todo son son conjetura de lo que puede ser lo que no de hecho hay un artículo a ver si lo encuentro a o si lo tenéis ustedes me lo pasáis, de cómo podrían ser las Triumph y eran hechas con inteligencia artificial. La verdad que eran más feas todo que nada, pero son fotos irreales de una inteligencia artificial. Se supone que esta semana sale el motor. Se supone. Nos vamos a suscribir, ¿no? El canal, ¿no? Venga, vamos a suscribirnos para estar pendiente, pero se supone que esta semana salía el motor. Se supone. Tiene pinta de pesar 400 kilos. Hombre, no lo creo, pero a ver si está... Había lo que he dicho, esto es lo que había hecho una inteligencia artificial de cómo podrían ser las Triumph. Eran todas feísimas, tío. Eran todas feísimas, pero claro, eran cosas... Voy a conectar al WhatsApp. Creo que lo tenía en el WhatsApp. Ya se va el Nando. El Nando se va liándola. Ya se va el Nando. Nando, buenas noches. A ver si encuentro eso. Esperad un segundinho. One moment, please. One moment, que lo tenía en el WhatsApp, que me lo mandó un amigo. Pero a ver, a ver, a ver. Esperad, esperad. Esperad un segundito, porque claro, hay aquí 500.000 fotos. Y vídeo, claro. Foto y vídeo. A ver. A ver, a ver, a ver. One moment. ¡Ay! Espérate, me las voy a descargar y las vemos. Para que claro, había una que me la tenía hasta señalada. Me decía, mira aquí, mira aquí. Vale, estaba en TransMoto. Vale. Esperad, TransMoto. Voy a buscarlo. A ver, a ver, a ver. TransMotos. Esperad, tío. Esto no es, esto no es. Bueno, lo podemos ver con lo que yo me he descargado. Vamos a ver con lo que yo me he descargado. Esperad. Esperad, esperad, esperad. Descargo aquí. Musiquita. Vaya, se me habrán pegado la primera pantalla, ¿verdad? Es la primera pantalla, ¿no? ¿O no? No, aquí, vale. Ok. Chavales. Lo que os estaba diciendo. Después de ver el chasis, yo fui el primero que dije que necesitamos imágenes, tío, para ver. Digo, machos, nada. Todos son... Dicen, no hay huevos a hacer tu CR500 eléctrica. Ni de coña. Antes me corto un dedo. Tenemos fotos, tenemos fotos de cómo podrían ser las Triumph, ¿vale? ¿Cómo podrían ser? Dicen, ¿qué ha pasado que ya no reacciona el SX? Por horarios, tío. Básicamente, he visto. Por horarios, básicamente. Bueno, a ver, sé que habrá sido el motocross, ¿no? El supercross ya terminó. Este fin dex que estuve, lo dije. No pude verlo aquí en directo porque estaba en una boda, tío. Estaba en una boda. Chavales. Así podría ser las Triumph, ¿vale? ¿Qué os parece? Fondo a pantalla, Nando. Esto es Abondé, ¿no? Nando, en Sanlúcar, ¿qué te gusta a ti? Esto es en Sanlúcar. A ver, y yo, que ya se me ha ido la foto. Aquí. ¿Qué os parece? Primeras impresiones. Primeras impresiones. Más fea que pegarle un padre. Esto es más feo. Mirad por dónde sale el escape. Sale como por el chasis. Un portero número... Bueno, si lo amplío es que pierde calidad, ¿vale? Pero, bueno, os podéis dar una idea. Feísimo. 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 A ver. Hay tres, supuestamente tres... A ver. Esta sería otra. Esta sería otra opción. ¿Qué cosa más fea? ¿Qué cosa más fea? Feísimo, tío. Feísimo. Esto me lo señaló mi destino. Digo, ya, ya. Esperad, esperad. No más que están en grande, no más que tengo esas dos. Bueno, serían estos tres modelos, ¿vale? Pero... Ojo, ojo. Dice, con una falta muy notoria de imágenes, creíble, disponible, recurrimos a las maravillas de la inteligencia artificial. ¿Vale? Inteligencia artificial generativa en forma de... Para cómo podría ser, ¿vale? Que había gente ya diciendo, ¡guau! ¡Qué cosa más fea! No, güey, después de tanto tiempo... Chavales, calmarse. Son inteligencia artificial. Ya, como hemos visto, hemos visto el chasis por primera vez. Lo hemos visto aquí. Hemos visto el chasis. Que tenemos alguna imagen. Y los demás, es que... Es que lo que estamos hablando son... Esto es una inteligencia artificial. Y no tenemos mucho más. Pero... El chasis, bueno, en aluminio... Mola, mola. En principio. En principio mola. En principio mola. Esta semana se supone... Se supone esta semana que presentan el segundo fascículo. Y van a presentar el motor. ¿Vale? Entonces... A ver cuando nos lo enseñe. A ver. Pero a ver quién es el primero que se gasta 8, 9 o 10.000 pavos en el cepo de triunfo. A ver. A ver quién es el primero. Yo no. Yo no. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Ya os lo digo que yo no. Por ahí que estáis diciendo. Un tiesto. Qué cosa más fea. Que por culo me da que sobresalga el escape. Ya. Pero ya os digo que... ¡Suscríbete al canal!